Hoy es jueves de Throwback y este es el primer episodio de la máquina del tiempo tech Y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Vamos a hacer un pequeño viaje al pasado para conocer la historia del primer smartphone de la historia Valga la redundancia Porque realmente con el paso de los años es completamente normal tener uno de estos dispositivos Bueno, estos son un tanto viejos, Nokia Lumia y iPhone 4 Pero ya hoy en día tenemos uno de estos dispositivos que sí que han tenido una tremenda evolución Así que vamos a comenzar de una vez con este primer episodio ¡Suscríbete al canal! Antes de conocer la historia del primer smartphone de la historia Debemos de ver los antecedentes para que esto sea una realidad hoy en día Y mucho antes de que se crearan los celulares debemos de saber que los teléfonos Fueron inventados por Antonio Meucci a finales del siglo XIX Y ya fueron patentados por Alexander Graham Bell Estos estaban diseñados para crear impulsos eléctricos en voz humana Y a lo largo de casi 100 años de historia El teléfono evolucionó hasta convertirse en lo que hoy tenemos ya en nuestro bolsillo Ahora bien, ¿Cuál fue el primer celular del mundo? O sea, refiriéndonos al primer dispositivo con el cual podíamos hacer llamadas sin necesidad de cables La primera idea de fabricar uno de estos surgió en 1947 por parte del ingeniero de H-Ring El cual ya había propuesto varios bocetos y conceptos de este dispositivo a los laboratorios Bell Pero lamentablemente estos carecían de tecnología necesaria para poder crearlos Ahora bien, el primer prototipo de teléfono celular fue demostrado en la época de 1973 por la compañía Motorola Este fue demostrado mediante una llamada hecha por uno de los ingenieros de la compañía llamado Martin Cooper En esa época, desde una calle en Nueva York, este ingeniero hizo una llamada desde su Dynatac 8000X a su principal competidor en el área Que era Joel Angel Ahora bien, hablemos sobre algunas de las características que tenía este Dynatac 8000X El cual como pueden ver era evidentemente muy grande y también bien pesado Este tenía un peso de un kilogramo y su batería te permitía apenas durar una hora en una llamada Este llegó a comercializarse en la época de 1984 en Estados Unidos Y salió a un precio de nada más y nada menos que de 3995 dólares Que hoy en día serían casi unos 10 mil dólares Ahora bien, uno de los principales propulsores de los smartphones que tenemos hoy en día Son los PDA o asistente digital personal Los cuales eran como unos ordenadores de bolsillo que te permitían poder manejar tu agenda O sea, la lista de contactos, calendario, blog de notas, recordatorios o hasta dibujar Ya que contaban con un lapicito Estos para la época de 1980 se convirtieron en un boom y eran muy famosos Pero la única diferencia y también desventaja de estos es que no podías realizar llamadas Pero la pregunta en esta ocasión es ¿Cuál es el primer smartphone de la historia? Para la época de 1977, la compañía Ericsson describió por primera vez lo que sería un smartphone Presentando un modelo llamado GS88 Penélope Pero el que realmente sí que es considerado como el primer smartphone de la historia Y que ha dejado una gran huella es el IBM Simon Personal Communicator El cual fue presentado por primera vez en la época de 1992 Este smartphone fue fabricado por IBM y distribuido por la compañía BellSouth Entre las características que podíamos encontrar en esta reliquia tecnológica Es que solo contaba con un megabyte de memoria RAM Y un megabyte de memoria interna Tenía capacidad de poder realizar llamadas y también recibirlas Contaba con una app para poder enviar emails También encontrábamos una app para escribir y guardar notas Y además contaba con un sistema de texto predictivo Además, este contaba con una pantalla completamente táctil La cual era LCD de color verde La cual era compatible con un stylus o lápiz digital Ahora bien, el precio de salida de este dispositivo Fue de nada más y nada menos que entre los 800 a 1100 dólares Sin embargo, pese a que su lanzamiento oficial al mercado Fue en la época de 1994 Este ya se limitó en la época de 1995 Ya luego con el paso de los años O sea, la época de 2001 Vimos de nuevo otro intento por parte de la compañía Ericsson Con el Ericsson R380 El cual salió al mercado con un precio de 700 dólares Y contaba con características como por ejemplo Sistema operativo Symbian OS 2 megabytes de memoria RAM Y 2 megabytes de memoria interna Y también contaba con una pantalla de 3,5 pulgadas Y bueno, ya luego de eso Ustedes de seguro conocen la historia Ya que el 9 de enero del 2007 Apple cambió la historia Ya que con la presentación del iPhone La compañía Apple Marcó la tendencia de lo que serían los smartphones más adelante Y bueno gente Esto ha sido todo por este primer episodio De la máquina del tiempo tech Me gustaría que dejes aquí debajo Que opinas tú sobre esta nueva sección Si te gustó o no Y también que dejes tu like Compartas y te suscribas en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos Sobre tecnología Así nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina